vamos contra un saco Darius o saco boli de vuelta igual el boli va bien, nos falta P no voy a morir menor ¿eh? ¿qué es ese nick, amigo? esquivo 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 no, lo esquive está bien, perdí la experiencia ok, me comí una Q de más, ¿eh? ¡eh! bueno, se basó la confianza, creo a lo que le hice humillado completamente y ahora está aficiado encima no tiene flash, ¿eh? y yo tengo a host estuvo aquí estuvo aquí volvemos qué abuso, amigo sigo fricheado encima amigo, está en el 4, el pobre con 13 minions no, no, lo estoy detonando, pobre realmente lo maté volvió de base lo maté volvió de base y lo volvió a matar dale, amigo pobre tipo no sé si te... bueno, no se murió qué mal, hermano le volvió a morir el pobre casante, amigo pobre tipo yo lleno guita venía cuchillas pero soy tan fit que no no creo que me rinda me compré la tienda me llené todo el coso déjame hacer tiki porque siempre me dicen tiki desde chico y... para que estoy usando una placa ¿y cómo es? no tengo CDs ¿qué te estás diciendo? siempre me decían tiki desde chico entonces sir tiki me lo sumé de gratis una vez que estaba una vez que estaba cambiándome de nick estaba pensando che, ¿cómo me puedo poner? me puse sir porque queda fachero y no me lo cambié más tuve muchos niks con tiki pero justo el sir tiki fue el que me quedé uff lo que le acabo de hacer amigo ¿qué mierda acabo de hacer? pobre tipo le acabo de hacer la humillación de su vida que me pasé me pasé me pasé me pasé jajaja ahí también no importa me tenía que morir porque delviendo la trama para que vuelva a dar uno me hicieron ganar mil mil de oro creo que me pasé un poquito mil de oro bastante eeu somos más en youtube que en twitch un aplauso amigo somos una banda en el directo de youtube que leyendo si te hacen el spot de casante que sería el óptimo ff voy a jugar otra o sea si fuera una partida en serio y la quisiera ganar en serio primero que todo no iría a top estaría rotando la matas ¿no? no y corre que quería intentar este tipo vienen todos re rabiosos acá no mataron a lulu no tenía nada encima no tenía nada para apretar no tenía ulti tampoco re divertida esta partida amigo 5 cargas 5 cargas en delivery ¿a dónde? amigo estoy re rápido yo estoy aquí minuto 15 amigo ya tiré una banda de torres me mató un bate ah no tenía el ítem la apreté y no salió se me frenó ay amigo pensó que le iba a seguir una vez que vengo por acá seguimos cada vez más como anda guenche mío somos una banda te digo amigo no tengo videos nuevos mal ahora estamos siguiendo de a uno estaba un poco más tranqui nos repasamos que pesado defio amigo con la cartita bien puedo bandearla acá estaba caliéndole el equipo que hacer mientras mi equipo no se muera mientras fucheo se muere todo mi equipo mientras fucheo así es pero menos 3 inhibidores ahí sí me que cayó bien vamos se gana a full push no más dame velocidad me echó la trampita bueno bien tenemos como carrera en platino pero no 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 Gracias por ver el video.